¡Hey! Bienvenidos gente de todos rincones de la galaxia de este vídeo en Star Wars Battlefront 2 Estamos aquí para continuar donde lo dejamos que si recordáis en el capitán anterior me dejamos a Han Solo y al con millenario Y ahora, con la información que hemos conseguido de Han Solo Vamos a liberar Kashyyyk y tenemos que capturar a Hask por lo visto Para conseguir, no solo para liberar Kashyyyk, sino también para obtener información de donde está tu padre Creo Lol Esto no es Kashyyyk, ¿verdad? No, no me equivoco, esto no es Kashyyyk Si lo capturamos y cerramos la estación, le daremos un buen golpe al imperio Por no mencionar que Hask podría ser la clave para encontrar al almirante Si tenemos suerte Quiero estar un poco en primera persona, tío, porque últimamente en los combates no estoy en primera persona Y yo creo que deberíamos vivirlo como lo vive ella, ¿no? Si, si, no, si Que bueno que estudies la fauna local de un planeta antes de visitarlo Si crean el gas tibana que necesita el imperio, los beldones son esenciales para la misión Si tu lo dices Estos bichos crean gas tibana, ¿no? ¿Rile? A ver, imagino que nos movemos cerca de ellos para que no los detecten, imagino con toda la inastabilidad que tienen que generar estos campos De tibana Sé que estos 6 meses han sido duros Pero esta vez lo atraparé 6 meses desde la caída de Endor LOL No lo dudo En realidad, me indicaba la curiosidad por saber que pasará cuando la guerra termine Pues que pasará con Soy sincera Nunca me había parado a pensar Pues que habrá otra guerra El imperio no vale mucho en el sector civil ¿Y tu? Creo que viajaré Veré la galaxia Lozal Lozal, perfecto, guiños Como soldado Quiero verlos cuando sean libres LOL Como soldado Como soldado ha estado en Lozal Abriemoslo un huevo Madre mía, chaval Ahí está la plataforma de aterrizaje Aquí no deberían ver nuestras naves ¿Esto es Vespin? No es Vespin, ¿verdad? O sea, ¿Donde coño estamos exactamente? Porque esto parece Vespin Vale, vale, venga, 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 démonos prisa Parece un montón Vespin Va a pegar un salto, ¿verdad? Plop Venga, 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 venga Vamos a ello Que tengo ganas de pelear un poquito, tío Dar un poquito de guerra al imperio Al imperio Ay, que hostia le he metido el micro Me quería rascar la mejilla Le he metido una hostia Me gustaba más a Aiden con el traje de imperial Pero bueno Ay, no quiero este rifle, tío Ay, no quiero este rifle, tío El rifle de francoteado es una mierda ¿Lo puedo cambiar? Oh, gracias a Dios, te quiero Juego Ay Vale, ahí Eh, bueno, fijación de reactivación Ah, perfecto Ahora lo puedo reactivar más rápido Thank you Esto lo voy a quitar y voy a poner... La granada El escudo me lo dejé y la vanguardia Lo voy a cambiar por la vanguardia Pero la que reactiva Es correcto, y el escudo y algo mejor Camorista, cuando... Eh, cuando tú eres un enemigo en combate cuerpo a cuerpo Tu salida es nada, eso no me gusta Bueno, fijación de reactivación Todas estas habilidades tardan menos en activarse Eso me gusta Eh... Trasgenación de salud se activa antes de lo normal Esto también me molaría un montón Pero yo creo que vamos a ir con lo que tenemos Me gusta mucho el escudo y... Todo lo que tengo Uy, la arma, la arma, la arma No me cambie la arma Me quiero poner la pistola, tío La pistola me gusta un montón Ay, que nooo Really? Ahora tengo el de H17 Yo quiero la del imperio Tch Joder Me han cambiado las armas Jooo Tío, no mola Pues voy con la Blurg Voy con la arma de... Hera La pistola de Hera Esta pistola es muy común en Ryloth Por lo que he leído en el lore Por el tema de... Porque Blurg solo es una de las criaturas que viven en Ryloth Porque... Esta pistola, según dicen... Uy, he activado el día sin caer Según dicen los habitantes de Ryloth Esta pistola es como el propio Anibal Que le da su nombre, vale? Es muy difícil de dominar No puedo activar el escudo A ver, porque no tengo a... Jaja Vale, vale, venga, venga Infiltrémonos Vale, vale, ese va Está bien Ok Vale, uno menos Dame la torreta Vale, vale, vale Necesito que lo neutralices Túmbalo ¡Lol! ¡Vale, que también ven al droide! Eso no lo sabía yo. Pensaba que eso me veían a mí. Es que en todas las misierias, cuando activo al droide, normalmente me habían visto. Vale, Blur, fuera. ¡Coño de la...! ¡Hostia! Que había alguien aquí. Temor ya, pesado. Que voy a intentar apuntar en la cabeza, tío. No estoy apuntando nada en la cabeza. La cabeza me ha tomado un golpe. A por él. A ver. Continuemos. Allá al fondo hay un francotirador. Vale, fuera. A por ellos. Agacha la cabeza. Agacha tú, compañero. Te jode. Cuidao, cuidao, cuidao. Aléjate, aléjate. Que hay un cubo de Gastibano. A ver si lo reventamos. ¡Vamos! Venía por mí, cabrones. No podéis conmigo. Ten cuidado, loco. Vamos a ir cambiando todo el rato, tío. Porque así, por lo menos... Más pesadas enemigas al frente. ¡Hostia! ¡Ay! 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 Vale, vale. Al suelo. Vale. Uno fuera. Seguimos. ¡Bien, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Tenemos que tener cuidado de disparar realmente aquí porque... ¡Hostia! Cuidado. Cuidado que esto revienta. No te va a gustar. Me voy a seguir soldados normales. No me digas más. Bueno, realmente no. Si te apones la armadura, no. No te quedes ahí soldado. Muévete. Qué suerte que había un traje de mujer por aquí, ¿no? Tengo la pose de coger un E-11, pero tengo una pistola de mierda. Eso me gusta. Esos detalles de que no se han molestado ni siquiera en cambiar, me molan. Es como bien. Soy un genio. Dios. ¿No me van a sospechar los impereales cuando me vean como un E-11? Como un blur. Y ni uno bueno. La torre del supervisor va todo recto. Haz estará en el último mismo. Vale, vale. Venga, 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 venga. Hay un huevo de tanques, ¿eh? O sea, esto no es ninguna broma. Wow. Mola porque estamos hablando de esto delante de todo el mundo, ¿sabes? Lo sabía. Sabía que esto era Vespin. Soy un genio. Estratega. Ja, ja, ja. Vamos. Hola. Sabía que era Vespin. Sabía. Ah, que genio. Dicen que el bloqueo se debilita. Las naves se vuelan por todo el sector anual. Lol. Lol. Droid, estamos en la torre. ¿Preparado? Nos vemos arriba. Droid, ábreme la puerta. Gracias. Vaya forma de entrar en los ascensores, hija mía. Ahí, ahí. Media mejilla fuera del casco. Era una trampa, ¿verdad? Lo sabía. Vaya trampa. Yo también he detectado algo, digamos, incorrecto en mi armadura. No, no podemos dejarlo escapar. Madre mía, por él. Ah, Hidroid, ahí vuelve conmigo. Como mola, tío. Queda súper bien con el traje. Adiós. Uy. Vale, vale, corre, 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 corre. Toma, lo regalo. Ahí, ahí, ahí. Todos muertos. Como debíais estar. Vamos. Tengo el escudo personal. Más o menos puedo... Protegerme un poquito. ¿No? ¿Dónde vamos, tío? Oh. Vale, venga. Me gustaría coger el casco, pero bueno. Eso, déjate a tu compañero. Vale, un segundo. A ver, si esto fuera igual que, digamos, un poquito yendo a Lore, tendría que darme armas imperiales. No, no me... No me da armas imperiales. Qué mal hecho esto. Tendría que darme armas imperiales, tío. O sea, estaría en una caja de controlada por el imperio, no sé. Dame armas imperiales. Creo que voy a cogerme... Voy a cambiar una habilidad por otra. Voy a cambiar esta seguramente. Porque esta parte tiene pinta de que vamos a estar peleando cada dos por tres. Uy. Sí. Esta habilidad, sí. En tote ese de luchador, me vendrá muy bien. Venga, vamos. ¿Qué es esto? Uff. Sí. Me esperan bastantes en la puerta, así que... Es que el francoteador no me gusta. Vale, vamos. Hemos perdido el contacto con el escuadrón en la torre. Así que estad alerta. Dispersaos. El comandante Husk quiere encontrarlos. Vale, vale. Con cuidado, con cabeza. Con cabeza que tampoco esperan aquí a hora de lanzarse contra ellos. Descarga en ese punto. Ay. No sé si le llega a matar a ese que está ahí enfrente, pero... Ha salido bastante bien la cosa. Vale, vale. Qué rápido. Es para el TL-50 el disparo secundario. Venga, vamos. Joder, para matarlo. La madre que me parió. Es que no puedo ni avanzar. ¿A que está disparando en la TST? Lo estoy viendo. Hostia, atrás, 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 atrás. Hasta luego. Del ha muerto. Del, sal de ahí. No van a matar. Pues justo. Porque como las granadas se impactan en los aliados, pues me he matado yo solo. Esta arma no va a rentar aquí. A lo mejor un francotirador sí que rentaría. Es que no me gusta coger los francotiradores. Pues nada, pues... Con francotirador. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Hask solo era una parte de la misión? ¿Aún quieres acabar con la operación de abastecimiento? ¿Cómo lo harás? Necesitaremos naves. Los alas de aquí están al otro lado de la zona. ¿Draiden algo más cerca? Vamos a ver. Este francotirador creo que es mejor. Vale, las cámaras ya las he visto. Creo que ya por ahí, ¿no? Vale, vale. Lo siento, lo siento, compañero. No me grites. Coño. No me grite usted. Vale. Cuidado. Que no te vean. Que no te vean. Te han visto. Ahí. No me gustan los snipers en los juegos. No me gustan nada, te lo juro. Os lo juro, ¿eh? Se me revuelve los estómagos cada vez que uso uno. Uf, la madre que me parió. Venga, muérete ya, pesado. Tío, lo he echado un poco al francotirador para reventar todo lo que pueda ese tanque, tío. Ah, 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 cúbreme, hermano. Coño ya, pesado. Toma. Por si acaso había alguien. Eh, ¿no le he matado? Joder. Toma. Vale. Ahora acabar con el tanque. Madre mía, tío. No le baja la vida ni la, vamos, ni la de quantum. Y le bajo, o sea, parece que no, pero en vía de tanque le bajo, pero es que no había para matarle. Porque hago la recarga esa que es la tocha, la recarga tocha que me hace como dos cargas, o sea, me da un tiempo extra de disparo. Quiero pensar que el disparo por ese hueco del tanque hago más daño. Oh, Dios, eliminado. Vámonos. Uy. Vale, vale, vale. No va a nadie, tío. Oye, cúbreme, compañero, tío. Venga, muérete, coño. Pesado. Esta pistola para esta zona no me gusta nada. Vale. Vamos, 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 vamos. A por los Thais, a por los Thais. Que tenemos que irnos. Lo peor es que nos hemos dejado a las X abajo, tío. Y se marchan. Los han puesto para darnos ideas. En plan de, ah. Uy, vamos a coger las naves de Vespin. Me encantaría coger naves de Vespin. Ahí, ahí. Uy. Joder, de verdad. No es complicar esta zona ni nada. Como tenga que volver a pelear contra la TST me muero. Os lo juro. Me voy a dejar el francotirador. Es que es lo mejorcito. Joder. A ver. Oooo. Oooo. Ooooo. Necesitaremos naves. Algo más cerca que podamos usar. Protégeme. Hemos perdido el contacto con el escuadrón en la torre. Así que estad alerta. Dispersaos. El comandante Husk quiere encontrarlos. A ver. Venga, 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 venga. Como usa el francotidor, la T7 no se activa, parece. Parece. Eh... Vale, no se activa. No, la boté al arma. Eso me gusta. Vale. Es que hay enemigos, tío, y no quiero que me vean. Si es lo posible. ¿Cómo hago que no me vea este? Oh, por favor. Pues nada, lo he intentado. Ya lo tenemos. ¡Que te mueras pesado! ¡Uy! ¡Ve atrás! ¡Que no quiero morir! ¡Ey mira! ¿Esta que arma era? ¡Ah, un E11! ¡Gracias! ¡Adiós! Un arma básica que me gusta, al menos. Vale, vale. ¡Muerto! El francotirador está muerto. ¿Esto que era? Un lanzacohetes. Sí, pero no voy a hacerle nada con este lanzacohetes. Con el lanzacohetes voy a hacerle cero y nada. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! Vale, vale. ¡Eh! Vale. Coño de la madre, tío. Para matarlos. Está ahí la TST, pero mejor por ahora nos libramos de los... A ver. ¡Ay! Joder, tío. Es que no hay quien haga nada. De verdad. No se puede. Yo lo intento, pero no se puede. Me cago en la más sola. Un momento. Sí, esto era. Sí, sí, sí. Y con el E11, que es el que me gusta. Vale. Vale. Vale, esperad, eh. Joder. Mucha rabia porque no quiero morir tanto. Tres, dos, uno... Que no le veas morir, que si no... Ahí, vete, ahí, vete, vete. Vete, vete, ahí. ¡Mierda! Hostia, ya, 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 ya. Joder, me cago en la madre que me parió. Vale, espera. Androide, escudo. Tengo armamento pesado. Corre, 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 corre. Vale. Posición, digamos, cuestionable en lo que sería el apartado defensivo, pero... Puedo limpiar a los soldados desde aquí. Mierda. Joder. Pues reviéntalo. O sea, a mí que me cuentas. Vale. Avanzo. ¡Dios! Pues no tiene vida TST, ¿sabes? Joder. Adiós. Toma, gilipollas. A ver, voy aquí atrás. Madre mía, vaya paliza me están pegando por aquí. Más o menos del me cubre, tío, pero no sé. Mierda. Que no tengo escudo, que no tengo escudo, que no tengo escudo, que no tengo escudo. Tengo escudo, tengo escudo. Si le doy al droide pierdo el escudo, así que lo mejor será mantenerlo por ahora. Vale, vale, vale. Me cago en... ¿Qué me está disparando? ¡Oh! Vale. Que me expliquen de dónde coño salen, tío. Porque para estar detrás mía, tienen que dar toda la vuelta. Oh, qué gusto tener una posición en la que yo puedo disparar y el no. Qué puto gustazo. Con perdón de mi expresión vulgar, pero... No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero es cierto. Joder. ¡Gilipollas! A ver. ¡Joder! De verdad, parar de salir. Hasta que no acabe con este 7, seguramente no pararán de salir enemigos. Así que venga, a por él. Media vida fuera Mira, lo he supuesto Que me van a disparar He activado el escudo Por accidente, pero Al final me ha servido Me cago en la masa la de verdad Vale Vale Quiero ir controlando más o menos Vale Venga, 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 venga Venga, venga, venga Que ya queda poquito Hostia Vale Venga, 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 venga Lo siento si dura mucho el episodio de verdad Si se hace muy pesado pero Solo quiero matar a ese TST de verdad Quiero matarlo de una vez Y decirle adiós Hijo de Puti Hay un francotirador al fondo Hay que avanzar Pero lo que no quiero es que Me pillen por el camino Vale, eliminado Otro eliminado Otro eliminado Giripollas Madre mía, tío Los enemigos no paran de respawnear De verdad No sé a quien se le ocurre a este nivel Pero... Cago en Cojo el lanzacohetes Por si acaso Y avanzo Para activar por noves el evento Me cago en la masla Atrás, atrás, atrás Francotirador fuera Vale, los cazares se van Ya está, ya está Vale, F2 Ya no está el enemigo con armas pesadas Vale Vale Voy a ir por aquí Que va a ser lo mejor Me cago en la masla De verdad Que te mueras Pesao ¿Dónde está el último? Que me está disparando Venga aquí Ginepollas Esta Esta Yo lo veo Tío Quería conducir uno de estos Siempre En el Battlefield 1 Conducí unos cuantos Es una pedazo de mierda De vehículos Adoro este juego A ver La historia Si que es un poco meh Vale Y la joveneta Un poco es muy tocha Pero me gusta Me gusta Me está gustando Tenía razón El coche de las nubes No era una buena opción No, no, no Piénsalo Solo tenemos que eliminar Las células de combustible Y la explosión provocará Una reacción en cadena Vamos, vamos, vamos Ahí Hasta alcanzar a esos destructores estelarios Es una cosa tan grande que he oído Y te encanta Me encanta Mando De un coche de las nubes Que se dirige hacia vuestro destructor Este trasto recibe sus comunicaciones Ese coche no viene a hacer una entrega Derribadlo 1, 2 Hostia Esa es la del multijugador Coche de las nubes El punto 0, 3, 2 Derribadlo Ahí, ahí, ahí Destruye, destruye, destruye Que quede destruye exacto Ah, vale Ya lo he visto Vale Venga, venga, venga Venía por mí Si podéis Vale, uno menos Me cago en la más Ah, venga, venga, venga Aguanta, aguanta Voy a activar esto Para que no me puedan fijar 1, 2 Detened esa nave Perdemos combustible La flota necesita Estudar Ahí, ahí, ahí Venga, venga Venga, venga Es escurridizo No Es el mejor piruto Que jamás habréis visto Yuhu Oh, que gustazos De verdad Una misión así No aérea Pero un tanto diferente Si luego es que Decir un poquito en tierra Luego aire Y encima Con un poco humor De por medio Me encanta Oh, Dios mío De verdad ¿Quién pensaría Que un coche De las nieves O sea, de las nieves Si decir yo De las nubes Iba a pelear Contra tres destructores estelares Destruyendo Oh, da igual Vale, eso ya decía Yo digo ¿Por qué no disparar Los cañones? Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que tampoco es plan Se sobrecarga súper rápido El cañón De este vehículo Así que Hay que tener cuidado Uy Escucha Yo veo cañones disparando Venga, venga, venga Hasta luego Ja, ja Ya nos queda nada Para reabastaceros Perfecto Oh, que buena, coño Bajos hilos cubiertos Dios Oh, has destruido Un destructor Por el proceso Ah, pues han destruido Los tres Y eso no me esperaba Es que a quien se le ocurre, tío Reabastecer Cruceros en tierra Por el flujo de la gravedad Y todo Madre mía Tenemos información De una fábrica Abandonada En Sur El almirante Planea recuperar Un depósito de armas De su interior Nosotros Las robaremos Primero Y he pedido Un favor Para asegurarnos De ello El general Calrissian Te acompañará Recuperar De las armas Y pedir la extracción Es imperativo Que no caigan En manos De mi padre Oh, vamos a dejar Vamos a manejar Alando En esta misión Y con una Y con una lambda Lol Tienes un mal Presentimiento Si no Me preocuparía Los hombres Del almirante Versión No deberían estar aquí Llamaremos a Aiden Para la extracción Calma Solo es un equipo De asalto Todo irá bien Y si no Me encanta Hablando Eso Y si no Pues mira Tenemos esto Vale Vamos a dejarlo justo aquí Yo creo que es el momento Perfecto para dejarlo Así en el próximo episodio Ya empezamos Con las pilas cargadas Tengo muchas Muchas ganas De jugar con Lando Y nada Lo he dicho Que os haya gustado el episodio Lo siento por morir tantas veces Pero yo creo que Así por lo menos Le damos un poco de gusto A ese video Así que Lo he dicho Espero que os haya gustado el episodio Y si os podéis apoyarlo Podéis apoyarlo con un like Compartirlo con la gente Que creáis Que pueda gustarle mi contenido E incluso podéis suscribiros Ya que ya sabéis Es gratis Y no os obligo a ello Así que Lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Que la fuerza os acompañe a todos Hasta pronto